no saben de que los garrobos se solean a buena mañana han visto a cindy por aquí el garrobero pasamos lista pasamos lista de la escuelita de jesnia javi no vino y sus y jose cindy nia mercedes qué barbaridad alguien que conozca alguien que quiera trabajar en un canal que se llama el salvador unido que nos diga en comentario porque buscamos un dos reemplazos y aparecen los dos de las dos las dos titulares las dos tortugas es que las vamos a reemplazar las vamos a reemplazar este así en ocasiones y con él y con el pago cómo va a ser ah pues claro ah yo pensé que por ser nuevas le voy a dar todo y a las no les descontamos no quiero todas las susis y se los demás no porque las susis de eso de puntualidad eso ya va con ella vaya haciendo este vídeo hoy quizás no voy a querer haciendo este vídeo denle a conocer ustedes a los suscriptores este un para qué andan ustedes aquí en el canal o este o como por decirlo así lo poquito que el canal da gracias a los suscriptores ajá en que ustedes lo utilizan o qué tan necesario es para ustedes es necesidad pues si ¿quién comienza? ¿quién comienza? ¿quién comienza? perdón Javi vamos con Yesenia no pues no la verdad es que ay que chulo estar sol este el el bueno en lo personal verdad mi idea fue por dos razones mis hijos primero y segundo porque aunque sea poquito como como usted dice que que no llegaba pero eso ayuda bastante para uno no buscar un empleo fuera porque yo eso es lo que lo que pensaba hacer ya con los dos niños ya a mí me cuesta yo había dicho ya mi mamá mire mamá se va a quedar usted con ellos y yo me voy a ir vale me tenía que ir pues porque no había opción pero ya aquí aunque sea poquito algo llega y ya estoy con ellos los estoy viendo todos los días estoy junto con ellos y y contenta puede de andar aquí con ustedes no voy a decir paso al siguiente porque no vamos a pasar ya pasamos no voy a decir paso al tercero porque no ya estás enfocado ¿en qué hago que paso dinero? muchas cosas en mi ropa no vengas a decir bebidas alcohólicas porque no consumos si, si bebidas alcohólicas no no un cigarro un cigarro tan tierno peor un verde no ah pues nos perdimos solo la amarillente tú eres a fin de rápido que no se salva no, si ya sé pero esperate déjame pensar es que un mes lo ocupa para una cosa o otra no es que dejémoslo y por último llegamos donde él porque es que a veces no sé me toca salir ay lo que gano chulo, guapo aquí me toca ocuparlo es que el vicio que él tiene es de jugar pelota exactamente ah eso lo dijimos del cuero el vicio es el cuero ajá así la pelota entonces en salidas como esas cuando salgo todos los domingos lo ocupo ahí cuando me toca cuando hambre ocupo el piso en eso de de echarse unas dos que tres pupusas pupusas ahí está entonces ahí es donde gasto lo que gano ahí está ahí está pasa el siguiente diga no, yo no tengo hijos como pueden saber no tengo hijos pero lo poquito que gano primeramente estaba ahorrando porque tengo una deuda que ustedes lo conté ajá no estaba ahorrando porque tengo que pagar una deuda y a veces lo poquito porque uno es mentira todo no lo puede ahorrar no uno ahorra un poquito y cuando hay necesidad lo saca pero no lo ocupo para para mis cosas porque uno como como mujer necesita sus cosas que sus lociones que sus ropas que sus jeans o sea para tantas cosas que a veces un mes me compro un par de jeans el otro mes me compro una camisa o sea o sea es cosas como para mi uso personal lo ocupo vaya eso ya no me lo compran vaya lo compro yo porque uno no quiere eso no por eso ahí no tiene que depender siempre del hombre sino que si uno lo puede hacer hay que hacerlo igual cuando salgo cuando salgo yo antes yo antes bueno se lo voy a decir yo antes mira dame un dólar mira gente que quiero comprar tal cosa y a veces no yo no tengo piso entonces ahora no ahora vengo y o sea me dan ganas de algo o tengo necesidad démelo y yo lo pago ya siento yo que me lo compro con con mi dinero entonces para eso me sirve ya no ando pidiendo porque antes me tocaba andar pidiendo hey un dólar me dame un dólar y para que pues como que es mel digo uno por eso y entonces ya oye me compro mis cositas pues porque es poquito va así es así es pero si un día pues es más pues los compraremos ah no ahí es ahí primeramente dios quisiera hacer mi casita pero lo bueno yo me quito de ir porque hay mucho sol no no por que ese es mi sueño hacer un secreto como usted dijo permitan como usted dice esa una casa lujosa no quiero la casa lujosa Yo si es posible, yo quisiera una casa de adobe, o sea, humilde, pero que sea mía, porque no tengo donde vivir. O sea, ya que sea mía, es diferente, y al lujo, pues, si se puede, se dan, si no, pues lo más necesario es tener su casa, humilde, pero tener su casa propia, para que nadie le diga nada y no lo echen a uno. Sí, igual que yo, miro mi casa, humilde, humilde, pero es suya, yo si hubiera tenido una casa así también, en cambio yo, imagínese, vivo en una casa bonita, pero no es mía, pero fíjense que ahora bien, o sea, ya luego tengo que irme y, ¿para dónde? Lo bueno, lo bueno es que usted dice, yo estoy ahorrando, lo bueno es que sí puede ahorrar, pero ya cuando hay hijos, las alcancillas son sin fondo, porque uno les mete y les mete y no tiene, pero miren, una necesidad como me pasó hace poco, hay que sacarlos aquí, pero bueno, tiene de dónde sacar, y cuando uno echa esas alcancillas, ah, pero ya esa alcancilla va creciendo, yo sé por qué no tiene hijos, también. Y también. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, porque me bromeo. Bueno, yo también digo la sucesa para los usos personales. Ay, tan llorona! Pinturas, ay! No, no. Mis usos parables, pero usos personales, pero porque lo dijo muy coqueto, dije yo... Ay, como usted si lo dijo coqueto, yo también. Javi, ¿tú qué? Celoso? No, solo pregunta en los tiempos. Solo pregúntele a los tiempos. ¿Qué más? Sí que yo también, eso lo ocupo para mi vicio ahora. Sí, sí, ya sé cuál es el vicio de José. ¿Cuál es? A ver si está. Tomar cerveza. No, no jodas. Y irse para José, 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 nunca lo he visto. Para la dueña de las pupusarillas. Sí, para las pupusarillas, para eso. Para las pupitas, dijo Wilber. Ese es el vicio de José. Sí, para las pocas. Pero cuando salimos siempre somos dos. Los que apuran sobre nos atrevemos. A base de cosas nos ha echado algunos. Somos dos. Tres. Tres. Son tres. Cuatro. No, no, no. Sí, no, no. Yo también, cinco. Cinco con la yesenia. La que menos toma aquí es la yesenia. Yo soy... La yesenia. Nosotras sí somos de gaseosa. Sí, porque yo solo no le tomo. A mí me encanta el agua. Algo natural, pero las... Los tres niños que están aquí no se beben ni un trago de cerveza. Eso es la realidad. Hay que decir lo que es. Pero de soda, de jugo. Ahora con Cindy, vamos a ver con Cindy que los cuenta. Qué noticia. No, pues. Hablante lo mismo que ya dijeron. El vicio de ella es la cerveza. Ah, puro cigarro ese que ella. No, ahorita aparte de la cerveza. Dejen de ponerme en vergüenza. Borrachito, no sé. Dejen de ponerme en vergüenza en frente de cámara. Chimilín, chabón. Chimilín. Chimilín. No, vamos a ver. No, vamos a ver. No, déjenle hablar normal. Ya, ya, ya. Ya. Mucha buena. No, pues yo, como ya lo dijo Yesenia, pues yo aquí lo poco que me van a dar, digo, porque está bien gordito y bien bonito. Sí, es que lo tengo bien cuidado. Cuidado. Sí. Que eso no ayuda. Aquí, pues sí, de los que ganan aquí lo pido. Esas alcancillitas comen bastantito. Se nota, se nota. Vieran que, bien tragoncito, pero está pura pelotilla. No, pues este, sí, la verdad sí me sirve mucho porque yo ya le compro ahí su leche, su pamperes, porque vieran como toma leche y la saca por abajo. Sí, es cierto. Y por eso van los pañales. Yo no sé por qué los bichitos hoy no pueden vivir sin los pamperes. No, porque, ¿qué? Así es. No, 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 yo le compro en comida porque así son los pantes que le compro. No, es que yo le compro para que pongas así. Pero en ocasiones ya me he visto cuando me los traigo. Pero yo porque los uso solo en la noche porque así no me pudre el colchón. Ajá, es cierto. Así es de que, bueno, ustedes ya saben ahí, faltaron dos, ¿verdad? Pero lástima porque no pudieron. Y pues yo, para decirles lo que poquito, pues que yo también recibo, porque agarramos iguales, pues lo mismo lo ocupo para comprar ya que frijoles, ya que azúcar, que jabón, cosas útiles para el hogar. Nada que para mis lujos, porque habiendo pues otras cosas que hacen falta en casa, pues creo de que es mejor invertirlo en la familia. Ajá. Así es de que, bueno, vamos a dejar este video por acá. Solo queríamos compartirles ahí, ¿verdad? Mi opinión. Nuestro. Nuestras opiniones. Nuestras opiniones y nuestro, ¿qué? Trabajo. Sí, sinceramente. Que andamos buscando pues aquí. Nuestra inversión, porque tenemos inversión a largo plazo. Así es, así es de que, bueno, esperando ahí de que nos apoyen siempre, ¿verdad? Y que nos estén apoyando con las vistas, que es lo que más necesitamos para una noble causa. Ustedes ya lo saben. Así es de que, bueno, quedamos por acá. Nos miramos en el próximo video. ¡Saluditos! ¡Saluditos!